Música Buenos días muchachos, hoy arrancamos con su segmento desde la calle y nos trasladamos a la intersección de Plaza Las Victorias, una de las arterias principales de ingreso y salida de la capital, para conocer el trabajo que realizan las y los agentes de tránsito para garantizar la agilización vehicular mediante el plan Nicaragua Mejor. Ahora veamos las impresiones de las y los conductores referente a este plan. Acompáñenme. ¿Cómo valora el trabajo que realizan las y los agentes mediante este plan Nicaragua Mejor? Excelente el plan porque así le brindan más seguridad a las personas y a los que andamos manejando durante la mañana y el tráfico es más fluido. ¿Alguna recomendación que le quiera brindar a los agentes? Ninguna porque están haciendo su labor al 100%. ¿Su nombre es su apellido? Luis Mendieta. Gracias. ¿Alguna recomendación que quiera brindar a la institución policial? No, a nosotros que les hagamos caso porque hay personas que se tiran, hay motorizados que se tiran y no respetan que están los policías. ¿Vos tomas todas las medidas de seguridad en las diferentes vías del país? Claro, estoy todavía viva. Yazuara Padilla. ¿De dónde se está moviendo usted para venir acá a la capital? Yo vengo desde la Concepción y todo eso está lleno pero está bastante rápido. Comparado con otros días está bastante rápido ahorita. Este es bueno lo que están haciendo. Roger, Antonio López González. Pues me gustaría que tal vez dieran media hora o una hora más de tiempo que estén ellos dando más pase porque ya a las 8 ya el tráfico queda de nuevo pegado cuando ellos se retiran. Sería bueno que lo alejaran como a las 9 de la mañana. Perfecto. ¿Su nombre hizo apellido? Tene y Centeno. Que tomen en cuenta que no llenen una sola fila, que por partes iguales pues, pero ya se llena aquí, hay hasta vacío, después le dan tanto tiempo a un lado y al otro está lleno. Entonces un poco menos de tiempo a los carriles. Marvin Rojo. Bien, acaban de ver cómo los conductores reconocen el esfuerzo de los reguladores e instaron a las autoridades a mantener el plan que también permite la seguridad de las y los peatones. Volvemos a estudio con los compañeros con más de Visión Policial. ¡Gracias!